En estos primeros 5 años hemos dado grandes pasos, convirtiéndonos en un protagonista importante para el desarrollo rural del país. Cada socia es una pieza clave y la fuerza que nos impulsa a seguir creciendo, gracias a cada persona que forma parte de ella, parte para que nuestros objetivos se vuelvan realidad. Con Copac, 5 años siendo actores de la economía real. ¡Suscríbete al canal! Hay un lugar donde todo crece. Crece el campo, crecen los productores, crecen los problemas y también las soluciones. Crece el cansancio y las ganas de seguir. Crece el riesgo y el coraje. Crece el orgullo. Crece la confianza. Crece el trigo, la soja, el maíz. Crece el país. Crece el país. Esta es la tierra donde todo crece. Bienvenido a la nueva de Calpar. Este programa está siendo presentado por Rural Bet. DBA. Go Farther Together. Niñas NK de Singenta. Rentabilidad con genética y tecnología. Y muy buenos días a todos. Buen día, Alexia. Buen día, Lili. ¿Cómo están todos? Y como todos los sábados, estamos acá con Campo Aropecuario TV para contar todas las novedades del sector agropecuario. Gracias por elegirnos a través de las pantallas de Canal Pro. Y en este programa tenemos muchísima información del sector agropecuario como lo venimos desarrollando cada sábado. Así mismo, ya se está acabando el año. Tenemos mucha información. Realmente este programa está muy lindo porque también tenemos entrevista con un productor en el cual nos va a estar comentando las ventajas, digo bien, de su forma de cultivo de soja y entre otros materiales que, como siempre, es muy diverso. Así es. ¿Pero qué les parece si ya arrancamos una nueva edición de Campo Aropecuario TV? Simbiose Paraguay llevó a cabo su cuarto workshop en el cual consistió en un recorrido por todo el país para poder informar a los productores y también profesionales que asistieron a los encuentros. En esta ocasión, nuestro equipo de comunicación estuvo específicamente en Itapúa hablando con el ingeniero agrónomo Joan Nilsson Prestes, él es coordinador de investigación y desarrollo del mercado de la firma, en el cual nos detalló el nuevo formato innovador, entre otros detalles. Simbiose, un año más, está trayendo más innovación ideológica para el mercado, ¿verdad? Es nuestro cuarto año haciendo este evento. Este año estamos con un formato totalmente innovador, donde la dinámica de los disertantes con el público que está presente va a ser mucho más evidente, ¿verdad? y la idea es pasar una noche de calidad con muchas informaciones, intercambio entre productor, entre un consultor referente y Simbiose que puede apoyar a todos los productores que están presentes. Este año preparamos una caja mágica que entre el público que está, entre los productores, los técnicos, los consultores que están ahí y nosotros que estamos ahí enfrente para apoyar un poco más, como hacer esta interacción, este intercambio de preguntas y respuestas, de conocimiento, de experiencia del productor. Entonces la idea es sacar una pregunta de esta caja mágica, ¿verdad? y hablar sobre el tema. Solubilización de fósforo, control de maleza, control de chinches, control de cigarrita de maíz, que es un problemazo. Acá en la región estamos viendo que ya está con una incidencia de cigarrita muy fuerte. sobre control de enfermedades suelo, control de enfermedades foliares y la idea es hacer con que el biológico sea una herramienta más para el productor hacer en su campo, en su parcela. Simbiose, además de una empresa que produce el producto, para el productor produce mucho conocimiento, produce mucha investigación. Entonces, prácticamente todos los años estamos con una tecnología nueva, una formulación distinta que revoluciona el mercado y para este año buscamos traer más innovaciones y agradecer a Simbiose, agradecer al productor invitado, agradecer al consultor invitado por ser parte de este evento que ya es una tradición de Simbiose. Estamos en el cuarto año ya para traer cada día más, más informaciones y más tecnologías para el productor. Y durante el cuarto workshop de Simbiose también tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Federico Barreto. Él es investigador y consultor, el cual nos brindó sus impresiones del evento en la cual también él estuvo disertando. Nos brinda la importancia de los conocimientos a los productores de cara a estas nuevas tecnologías. Para mí es un gusto y un placer compartir en un evento como este workshop, especialmente porque valoro mucho lo que es la información, el conocimiento, la experiencia que te ayuda a fortalecerte como persona, como profesional. Yo en mi caso como investigador, consultor y hoy también en el ámbito como productor. Y esto ayuda mucho a enriquecer y especialmente pensando en un sistema de producción agrícola sostenible. Evidentemente estas innovaciones tecnológicas, así como su nombre ya lo dice, es clave para que uno pueda dar el salto cuántico, por así decirlo, para mejorar los rendimientos. Y evidentemente hoy el conocimiento o esa información es muy clave, solo que esa información, ese conocimiento se tiene que transformar en experiencia y una experiencia sólida para que no se pueda llegar más a cometer los errores de antes. Hoy hay científicos que para el 2023 el conocimiento global está cambiando cada 12 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del momento que vos respondiste una pregunta, te cambiaban la pregunta. Entonces tenemos que estar preparados. ¿Cómo hoy el agro o el sistema agrícola a nivel nacional se está preparando para toda esta información que nos está invadiendo? Que en algún momento yo inclusive digo que nos estás confundiendo, le estás confundiendo a los productores, le estás confundiendo a los técnicos, nos está confundiendo a nosotros los investigadores porque estamos generando tanta información que llega a ser inclusive con un concepto de infoxicación, ¿verdad? Tanta información. Entonces tenemos que saber también aprovechar esas informaciones con el sistema de producción agrícola. Hoy Paraguay está dando de comer más de 80 millones de personas. Eso no es poca cosa, ¿verdad? Y el agronegocio, nosotros tenemos un futuro, estamos bien, pero podemos estar mejor. Eso yo siempre digo con un rendimiento medio que oscila las 3 toneladas y tenemos variedades con tecnología de punta que tienen un potencial genético de 6 hasta inclusive 9 toneladas. Entonces tenemos que tratar de mirar un poco esos detalles y ver en qué es lo que nos estamos equivocando y tratar de levantar ese potencial genético de la producción a nivel nacional. Bueno, realmente increíble el trabajo que hace Simbiose Paraguay y también, aparte de tener profesionales en su cuarto workshop sobre innovaciones biológicas, también tuvieron como invitado al productor de la zona de Itapua, William Mayer, quien también estuvo dando algunos comentarios y también recomendaciones. Para mí fue un placer enorme por poder transmitir lo que nosotros estamos trabajando como productores, estar en conocimiento, escuchar al profesor, estar con nosotros, escuchar mismo personas, los productores, vecinos, y así poder llegar a una meta de poder producir más. Nosotros acá en la zona estamos con la producción de soja actualmente, estamos también haciendo la producción de maíz, girasol, trigo, avena y una parte de canola. Con referente a lo que nos puede ofrecer Simbiose, es una gama de productos para el control de enfermedades y lo que serían plagas en los cultivos que ya tengan un poder de residualidad pero sin afectar tanto a lo que sería nuestro medio ambiente para poder trabajar en consorcio con el medio ambiente. Entonces, tener una producción más sustentable para así poder que nuestra agricultura hoy prospere más allá. Y la perspectiva siempre del productor es tener siempre una cosecha buena. Estamos con la esperanza y la fe de que así sea dependiendo ahora de las lluvias y con respecto a lo que Simbiose nos está presentando hoy con respecto a la producción es buscar buenos rendimientos. Te agradecer a lo que es la empresa Simbiose por la invitación de participar en este workshop y muy satisfecho de que los productores vecinos hayan podido participar hoy en este día. fue algo muy interesante el intercambio de conocimientos de ideas opiniones y para poder ir fortaleciendo nuestra agricultura. Y realmente Alex que interesante este cuarto workshop que estuvo recorriendo las diversas zonas productivas del país. Sin duda la firma Simbiose apuesta a este workshop que ya lo está realizando hace varios años con el objetivo de brindar conocimientos y poder seguir apostando a la innovación y herramientas a los productores. Y no te olvides que podés seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos en Facebook Instagram y también en YouTube donde podés ver todos nuestros programas. Claro que sí Lili y también contamos con nuestra página web www.campoagropecuario.com.pi en donde podrán acceder a nuestra revista digital y así también todas las noticias del sector agrícola. Y ahora vamos a hablar sobre otro tema y en este caso estuvimos presentes en el conversatorio organizado por el Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas y el Comité de Género de la Federación de Cooperativas del Paraguay el cual se realiza cada año con el fin de conmemorar y concientizar sobre la violencia contra la mujer y en esta oportunidad conversamos con Claudia García Coordinadora General del Centro de Ciudad Mujer el cual nos brindó impresiones acerca de este conversatorio. Vamos al material. El Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas y el Comité de Género de la FECOPAR todos los años organiza una actividad conmemorativa sensibilizadora concienciadora en el mes de noviembre en torno al 25 que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer como para intensificar y ser parte de este activismo que se plantea para prevenir la violencia para proteger los derechos de las mujeres de una manera integral para impulsar los cambios actitudinales que necesitamos en el mundo y también en la sociedad paraguaya. Hablamos de nociones conceptuales poder interpretar qué es lo que es la violencia las formas en que la violencia se manifiesta los ámbitos en los que se manifiesta que son todos los tipos de actitudes que revictimizan a las mujeres o que perpetúan que hace que la violencia persista o que replique la violencia hablamos también de las normativas que nos dan un marco de orden jurídico nacional e internacional favorable para ir impulsando estos cambios de actitudes pero también ir estableciendo mecanismos tanto desde el Estado paraguayo como desde el sector privado que nos aliente a atender la violencia cuando ocurre y que nos aliente sobre todo a prevenir a identificar a valorar los riesgos y a comprometer a todos los sectores de la sociedad. Lo más importante que siempre queremos transmitir es que la mujer no está sola hay un conjunto de instituciones y hay un conjunto también de organizaciones de los diferentes sectores que ya son más favorables y aliados en este compromiso que es necesario en la sociedad paraguaya y que llevamos todos y todas para superar la violencia de género en el Paraguay. ¿Qué es lo que se hace? Y en el marco de este interesante conversatorio Álex organizado por la Fe Copar con el fin de conmemorar y concientizar sobre la violencia contra las mujeres también accedimos a una entrevista con la licenciada María Laura Balbuena ella es presidente del Comité de Equidad de Género de la entidad y nos brindó detalles acerca de los puntos y los objetivos de este conversatorio En articulación con el Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas de la Compacot solemos realizar año tras año esta actividad que es la conmemoración al Día de la No Violencia contra la Mujer siempre de varios aspectos en algunos casos estuvimos siempre viendo el principal motivo que era el tema del factor económico por el cual nuestras congéneres normalmente no se animan a denunciar o simplemente se quedan calladas por el tema de que tienen hijos que tienen mantener y entonces la gente siempre nos decían bueno la gente te dice denuncia denuncia pero nadie no te dice yo te voy a ayudar a mantener a tus hijos yo te voy a ayudar entonces de ahí también que empezamos a ver las otras aristas y ahora gracias al Ministerio de la Mujer vimos esta oportunidad para hacer conocer todo lo que brinda la Ciudad Mujer por ejemplo a través de su de su directora que hoy nos abrió las puertas y nos ofreció un abanico de posibilidades y también nos enseñó otras formas de violencia que nosotros no conocíamos y de repente vos te analizás y mirás todos esos tipos de violencia los 15 tipos que hoy nos manifestaron y decís Dios mío todas somos violentadas en algún momento y de alguna forma entonces yo creo que esta es una muy buena oportunidad que pudimos compartir a través de nuestro sector el cooperativismo en la FECOPAR agrupa a muchísimas cooperativas así como la COMPACOT yo creo que nuestra misión hoy es ser agentes multiplicadores de todo lo que aprendimos y llevar esto a nuestras cooperativas de base aprendí mucho yo a través de estos tipos de actividades el tema de la sororidad entre las mujeres porque muchas veces son las mismas mujeres las que ponen las trabas vos ya como decía nuestra panelista de hoy tenés que re victimizarte cuando son las mismas mujeres las que te preguntan y te vuelven a preguntar qué fue lo que pasó entonces yo sobre todo rescato y creo que tenemos que poner énfasis en la sororidad y en la empatía primero entre las mujeres y después dentro de toda la sociedad y qué interesante evento anual que está siendo organizado Alex por la Federación de Cooperativas del Paraguay y también otras entidades ligadas a este sector sobre todo porque busca concientizar sobre la violencia contra las mujeres y también fortalecer la colaboración y el compromiso en la construcción en un entorno más igualitario así mismo Liliana y también destacar el trabajo de FECOPAR que realmente se nota que tiene una participación integral dentro de lo que es el sector productivo porque también sabemos que las mujeres tienen un gran papel dentro de la agricultura así que desde Campo Agropecuario felicitamos esta iniciativa tan importante que realmente nos ayudará a crecer a todos así es Alex pero nosotros seguimos con más materiales han transcurrido 48 años de su fundación y la Federación de Cooperativas de Producción sigue el camino de su creación con 18 mil familias asistidas con recursos de cooperación internacional y más de 170 mil asociados a las cooperativas hacen posible que FECOPROD y sus socias trabajen incansablemente para que el país siga avanzando donde está el productor está FECOPROD FECOPROD inscover acción para que la gente prospere que la gente y ahora nos trasladamos hasta la zona de San Alberto en Alto Paraná Lili en donde tuve la oportunidad de entrevistar al productor Robson Afonso en el cual los recibió muy amablemente en su parcela en donde nos comentó sobre sus métodos y prácticas agrícolas de cultivo de soja que en este caso consistió en la cobertura de suelo aquí nosotros tenemos un trabajo que empezamos a hacer hace un año y medio más o menos porque venimos sofrendo con sequías que vienen perjudicando demasiado si agarrar el promedio de los 10 años nosotros no llegamos a 3.000 kilos por hectárea si hay lluvia cosechamos 5, 4, 500, 5.000 kilos hasta llegamos si no hay lluvia ya baja automáticamente a 800 kilos entonces eso viene nos perjudicando demasiado y ahí fui a buscar alternativas que es lo que podemos hacer para cosechar en años de sequía este es un proyecto ambicioso que tengo que cosechar 6.000 kilos por hectárea en años de sequía con 30 días de sol o un poco más llegamos a 6.000 kilos por hectárea ¿cómo? implementando la cultura del maíz junto con el capín eso se llama agricultura moderna donde no se hace más una zafra sin poner la paja junto mezcla con capín y aquí tenemos resultados ahora miramos la soja cómo está este primer año que tenemos la soja encima del maíz con el capín y ahí están los resultados hablan por sí solo aquí yo quiero comentar un poco cómo fue nuestro trabajo cómo empezó primeramente se hace un análisis de suelo después venimos colocamos el calcario que se pidió después sembramos el maíz cosechó el soja hizo el calcario sembró el maíz junto con la semilla de pasto sembrando el maíz la semilla de pasto se pone en la frente del tractor y ahí nace todo junto con esto hay un manejo que se hace para que no haya la competencia entre la semilla del pasto junto con el maíz si deja competir vas a perder en productividad entonces cuando nace ahí hay que controlar la semilla del pasto para que no venga junto con el maíz que estamos viendo con eso que donde hay la paja tenemos una diferencia de 10 grados de temperatura donde está la tierra donde hay solo el maíz es 10 grados más alto y donde hay la semilla de pasto donde viene el pasto junto con el maíz tenemos 16.800 kilos de paja por hectárea donde solo el maíz estamos con 5.800 kilos la diferencia es muy grande enorme 10 grados de diferencia es mucha cosa es impresionante la verdad porque vosotros vienes a la misma tierra del lado a hacer una medición 10 grados más 10 grados menos es mucha diferencia estamos teniendo un resultado muy bueno que es la protección de nuestros suelos la cobertura eso evita la erosión evita problemas con hematoides no se usa tanto herbicida porque ya no viene el yuyo entonces los beneficios que estamos teniendo aquí es impresionante esto es el futuro es más que sostenible esto es el futuro hablamos de cosas tan buenas que preservar nuestro suelo producir mucho más en la misma tierra en la misma hectárea vamos a salir de 3.000 kilos para 6.000 kilos y sin agredir el medio ambiente estamos protegiendo el suelo el medio ambiente estamos preservando la naturaleza y decir también nuestros amigos productores que tengamos más unidos así como somos tan fuertes en la producción tenemos que estar más unidos compartir lo que funciona lo que no funciona también la información que llega a todos de una forma por igual agradecemos al señor Robson Afonso por permitirnos conocer sobre su trabajo día a día y en este caso también que nos comentaba sobre su vida y realmente las buenas prácticas agrícolas que está implementando en su parcela de soja sí Alex qué interesante me encantó esta entrevista gracias señor Robson Afonso por abrirnos las puertas en este caso por abrirnos el campo porque fue muy linda experiencia según estuvimos conversando con Alex aquí en piso y sobre todo que si vos tenés para contarnos o querés contarnos acerca de tu vida de tu labor en el campo no dudes en escribirnos en las redes sociales que con gusto todo el equipo de campo agropecuario va a estar allí acompañándote y saber más de tu historia y poder contar a toda la teleaudiencia así mismo Liliana y bueno qué les parece si ahora vamos al bloque ganadero en el cual Andrea nos va a estar comentando más detalles sobre este sector a inicios del mes de noviembre se llevó a cabo el prestigioso congreso CEA 2023 en su edición número 31 y por supuesto que fuimos parte del mismo en la ocasión conversamos con el doctor Mustafa Yambay el cual nos habló sobre su presentación de la salida de campo virtual en la estancia Celia Josefina vamos al material nos encontramos en el día 2 del congreso CEA 2023 y ahora mismo estoy en compañía del doctor Mustafa Yambay quien nos va a hablar de su presentación sobre la estancia Celia Josefina buen día buen día Andrea cómo está bueno estuvimos hoy muy contentos parte del equipo ahí en el escenario y todo el equipo sentado participando de este congreso CEA nos invitaron para hacer la presentación de la estancia Celia Josefina el lugar que estamos con el confinamiento y haciendo una integración agrícola ganadera para buscar esa sinergia y ese potencial que tiene trabajar de esa forma en suelo chaqueño buenísimo doctor ¿nos podía adentrar un poco más de lo que fue esta presentación? sí, bueno hicimos un desde los orígenes el fundador de la empresa el doctor Adderrada Yambay dio un poco una pincelada pasó por todo lo que fue el arranque el inicio de la empresa luego el paso generacional al licenciado César Yambay que hoy es el que lidera el grupo y bueno después ya entramos nosotros a hablar un poquito específicamente de lo que es la parte agroganadera y luego cada técnico cada encargado cada gerente área estuvo dando detalles y mucha información y muchos números sobre todo de lo que ve la parte agrícola la parte de las inversiones en el sistema de agua la parte de las inversiones del confinamiento propiamente dicho y bueno y después el ingeniero Diego Moreno que es el administrador del confinamiento dio toda la parte operativa del confinamiento que le llamamos AISA Doctor ¿nos podría dar su opinión acerca de la importancia de participar en este tipo de congresos? Bueno la verdad que en Paraguay hace falta mucho más de estos encuentros para nosotros el congreso OSEA es un punto obligatorio en el calendario anual y es el lugar donde nos encontramos y escuchamos las tendencias y las actividades y bueno y qué perspectiva tenemos de mirando un poco al futuro y bueno celebramos apoyamos con toda nuestra fuerza y hoy nos tocó estar arriba del escenario y lo disfrutamos de igual manera Doctor ¿Algún mensaje que le gustaría brindar a los televidentes? Nada que sigamos por el rumbo del trabajo que todas estas capacitaciones sí o sí tenemos que ser tienen que ser tomadas como inversiones que esto paga con muchas creces el capacitar el estar relacionándose con los demás colegas y bueno felices de que nos encontremos siempre en esta clase de actividades Muchísimas gracias Doctor y de esta manera concluimos otro bloque ganadero más te esperamos el próximo sábado para conocer más sobre todo lo que tiene para ofrecer el mundo ganadero y llegamos al final del programa que realmente estuvo muy interesante cargado con informaciones y novedades en la actualidad del campo y como ya sabemos ya se acerca fin de año y realmente vamos a seguir trabajando para poder informarte Así es Alex como en la pandemia y en la pandemia el campo no paró nosotras tampoco y todo el equipo de Campo Agropecuario Multimedia que está acompañando todas las coberturas exposiciones a vos gracias por brindarnos este espacio y la oportunidad de poder seguir informándote todo lo que el campo y su gente produce Así mismo Liliana y no olviden como todos los sábados a partir de las 9.30 aquí por Canal Pro y también síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página web Nos vemos Nos vemos Este programa fue presentado por RuralVet DBA Go Farther Together Millas NK de Singenta Rentabilidad con Genética y Tecnología En estos primeros 5 años hemos dado grandes pasos convirtiéndonos en un protagonista importante para el desarrollo rural del país Cada socia es una pieza clave y la fuerza que nos impulsa a seguir creciendo gracias a cada persona que forma parte de ella parte para que nuestros objetivos se vuelvan realidad con Copan 5 años siendo actores de la economía real de la economía real de la economía real Hay un lugar donde todo crece. Crece el campo, crecen los productores, crecen los problemas y también las soluciones. Crece el cansancio y las ganas de seguir. Crece el riesgo y el coraje. Crece el orgullo, crece la confianza, crece el trigo, la soja, el maíz, crece el país. Esta es la tierra donde todo crece. Bienvenido a la Nueva de Calpar.